Este lunes se inició el ingreso a clases en el segundo semestre 2022 en los establecimientos educativos en Linares, la región del Maule y gran parte del país, luego de las vacaciones de invierno que se extendieron desde el 30 de junio hasta este 25 de julio. Estoy contenta de volver, fueron tres semanas para tomar energía y volver con mucha energía para que los niños aprueben el segundo semestre, así que muy contenta de volver al colegio y a seguir adelante nomás. ¿Estás contenta con tus compañeros y compañeras? Sí, estaba muy contenta. Muy contenta, con mucha energía, mucho ánimo para que esta segunda vuelta sea maravillosa, así que eso, contenta. Se mantienen las medidas sanitarias de control de ingreso debido a la pandemia por COVID-19 y para prevenir el resto de enfermedades respiratorias. Más de 224.000 estudiantes que hoy ingresan a clases, estamos muy contentos porque en general hemos tenido una coordinación muy fluida con los departamentos de educación, con el ámbito de la seremia de salud, con la delegación presidencial y con cada uno de los sostenedores para poder tener este retorno de manera ordenada, de manera cordial, de manera amable. Las autoridades realizaron un llamado a regresar con confianza, pero aún con las medidas sanitarias necesarias por el contexto de pandemia con casos significativos. Valoramos positivamente el receso, fue positivo en función de que disminuyeron las consultas pediátricas por enfermedades respiratorias, el uso de camas pediátricas también en los hospitales, y entonces valoramos positivamente este receso. Ahora sabemos que necesitamos un retorno seguro y por eso hacemos un llamado al uso correcto de las mascarillas, al lavado de manos. Retorno al año escolar que trajo consigo el aumento significativo del flujo vehicular y horarios de congestión vial.